Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy, amigos, voy a realizar unos cuantos Valopening. Tengo un poquito de pasta y, además, estamos en campaña del clásico. Así que, bueno, este vídeo será un poquito corto, así que intentaré subirlo después del vídeo que suelo subir habitualmente a las 8, ¿vale? Un poquito más tarde. Así que, bueno, venga, vamos al lío. Vamos a empezar con los representantes estrella. Que, por cierto, quiero comentaros que esta semana, atentos al canal porque vais a ver el partido simulación entre el Barça y el Real Madrid. ¡Uh, ojito al asunto! Bueno, venga, vamos a empezar por Castolo, delantero. A ver si tengo suerte. Vale, vamos a darle que sí. A ver si tengo suerte, amigos, si puedo conseguir una bola negra. Va a ser complicado. Venga, vale, voy a dar ya al asunto. Mal. Empezamos, me cago en... Empezamos mal, tío. Así no puede ser. Vamos a ver. Vendner, de Dinamarca, 28 añitos, 1,94. Este jugador me parece que no me interesa, ¿eh? No me interesa. Vamos a añadirlo a miembros de MyClub. ¿Vale? Venga, vamos a por el siguiente representante que tenemos ahí a... Vale, centrocampista. Minanda, Minanda, mi amigo Minanda. Vamos a darle que sí. Joder, es que me interesa un delantero, tío. Aparte de Messi, pues tener otra ahí guay. Vamos a darle, venga. 3, 2, 1. Una bola negra por ahí. No veo mucho, pero no veo nada, tío. No veo nada. Veo mucho plateado. Vacho, lo puede ser esto, tío. Vamos, vamos a ver. Pasó la negra, maldita sea. Y otra vez se me queda ahí a una sola dorada, tío. Esto no puede ser. Esto no puede ser, tío. Bueno, 31 añitos, ¿eh? Un poquito viejuno ya, ¿eh? 1,76. Qué lástima, tío. Qué lástima. Bueno, pues nada. No ha servido de nada, tío, los representantes. Vamos a gastarnos la pasta. Tengo 45.000. Vamos a poner un delantero de nuevo. Pagamos a saco y 3, 2, 1. Vamos a esperar, ¿o qué? Mira, dos bolas negras al principio. Pero es que no tiene sentido, tío. Al principio es imposible, bacho. Es imposible. Así no puede ser. Así no puede ser esto. Plata, plata, plata. ¿Qué me estás contando, tío? Le voy a dar ya. Vamos a ver. No. Madre mía, madre mía. ¿Pero esto qué es? Es imposible. Otro plateado. Madre mía. Ya, el opening más asqueroso, tío. Asqueroso todo lo siguiente. Fue aquí francés del Olympique de Lyon. Bueno, 23 añitos. No está nada más. 79 de valoración. Creador de juego. Vamos al siguiente. Voy a ir para atrás. Ahí dimos a miembros de MyClub. Vamos a para atrás. Y a ver qué pasa. Es que aquí es complicado, ¿eh? Con los representantes especiales es muy complicado. Obligado conseguir una bola negra, ¿eh? Pero venga, va. Lo intento. Vamos a apagar. A ver si tengo suerte. Madre mía, por favor. Esto es imposible, tío. Esto es muy difícil. Llevo unos cuantos valopening que no me sale nada. Pero es que nada, nada. Nada, nada, nada. Vamos a ver. Le doy ya. Y esto es otra plateada. Madre mía, tío. Mira, tiene ahí una negra. Esto no puede ser, tío. Qué mala suerte. Va, chupala suerte, chato. Esto... ¿Quién es este, eh? Vale, Volant, alemán. Del Bayern Leverkusen, 24 añitos. Uno, 79. Extremo. 78 de valoración. Buah, me parece que voy para atrás. Voy a coger a otro representante. Uy, qué mal, tío. Qué mal. Está muy complicado el asunto, ¿eh? Últimamente, la verdad, que estoy bastante fallido con el tema de los valopening, macho. Y esto no puede ser. Pero es que 0,5, dos jugadores. Es muy complicado. Vamos para atrás. Vamos a ver. Tira para atrás, tira para atrás. Representante estrella. Es que claro, tío. Aquí tenemos 26 jugadores con Castolo. Con Minanda tenemos 27. 2,8. Venga, vale. Intento de nuevo. Bueno, ojo con Minanda, ¿eh? Tenemos 129 como dorados, ¿eh? No sé si tira con Minanda. Es que no sé, lo sé, lo sé. Vamos a probar otra vez con Castolo. Venga, va. Me la juego dos. Venga, dos más. Me lo voy a gastar todo, tío. Ya que estamos. Total, ya que estamos. Y aquí conseguir dinero es más o menos fácil. Vamos a ver. Venga, va, vamos. Confío en ti. Vamos, vamos, vamos. Plata, plata. Madre mía, mucho plateado. Le doy ya. Madre mía. ¡Uh! De Rosario Central, 33 añitos. Esto es muy viejo, tío. Muy viejo. Bueno, amigos. Voy a lanzar el último Valopening ya. Es lo que me queda. Me quedan 15.000. No sé si tirar con Minanda. Venga, voy a tirar con Minanda de nuevo. A ver si tengo suerte. Tenemos 27. Venga, la tiramos con Minanda. Y 3, 2, 1. Este es el último ya, tío. Este es el último. Maldita sea, por favor, tío. Mira, he dejado el mando y todo, eh. Es que no sé, no sé. ¿Daré una vuelta o qué? Es que no. No, no, no. Oye, Konami. Tenéis que espablar un poquito, tío. Qué bancho. Me salió una bola negra y guapa con Leo Messi. Y ya... A ver, sí. Que me han salido unos cuantos defensas, eh. Por eso. Sergio Ramos, eh... Bueno, tengo unos cuantos ahí bastante chulos. Pero oye, me apetece un poquito más de Chicha en adelante. Venga, vale. Y ya... Me cago en todo lo que se menea. No puede ser otra vez, tío. Qué mala suerte, tío, eh. Ah, mira, Chicha, bueno. 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 No es nada, tío. 27 años. 26 añitos. 1,79 y extremo. Madre mía, por favor. Mi equipo. La verdad que no. No, no. Bueno, la verdad que últimamente no estoy jugando mucho a MyClub. Me estoy interesando bastante por el tema de la Pesli, que me gusta bastante. Y bueno, es que no tengo nada. Me he quedado sin pasta. Patitas, ya. Esto es como la traga perros. O sea, hechas, hechas y no sale nada. No sale la... Pues nada, vamos a la dirección de plantilla. Lo dejo tal y como está todo. Ahí tenemos 98 de espíritu. No sé si podré conseguir el 99. Va a ser que no. Va a ser muy complicado, ¿no? Consigui el 99. 98, 28. Me sube la calidad de equipo. Con según qué jugador. Pero el espíritu de equipo a 99, la verdad que lo tengo ahí aún bastante jodido, ¿eh? Ahí tenemos al Messi rubio. Qué guapo es, coño, de rubio. Que ya no es casi rubio, ¿no? Que mucha gente se queja, ¿no? Ah, Colombia ahora lo pone rubio cuando ya casi es bolero. Bueno. Esas son políticas de empresa. Vamos a ver. No, es que no... Es que delantero, claro, lo tengo muy poquito. Me baja 92. A ver qué tenemos en el centro del campo. Val buena, pero claro, es que me baja 92. El espíritu de equipo lo tengo bastante bien, la verdad. No tengo nada que envidiar a otros. He visto por ahí... He jugado con alguno que tiene 60 y pico. De hecho, yo al principio me acuerdo que había jugado alguna vez con 60 y pico. Madre mía, por favor, super. Es que estas cosas no puedes permitirla. Vale, ya está. Que había quitado a Eder del equipo. Se me había ido la olla completamente. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Este Val Opening. Quería compartirlo con vosotros. Muchos me lo estabais pidiendo. Que a muchos os gusta que compartan los Val Opening. Está muy bien, está muy bien. Pero está mejor cuando te sale una bola negra o al menos una dorada. ¿No? Un jugador decente. Pero bueno. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. De aquí unos días, como os he comentado antes, están metiéndose al canal. Que subiré ese partido simulación entre el Barça y el Madrid. Y también subiré algún que otro partido de la PES League. Y os comentaré un poco en qué consiste esto del Pro Evolution Soccer gratis. El trial edition este que ha salido. Y que a algunos, pues, os interesa, ¿no? Que bueno, es gratis. Lo podéis descargar. Y podréis jugar a la PES League. Pero bueno, ya os informaré un poquito más de aquí unos días sobre todo esto. Así que amigos, sin más, espero que os haya gustado este vídeo cortito. Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.